Si hoy el mundo se acabará, yo contigo me acostará Son secretos de mi almohada, espero que nadie sepa nada Si fuera mi último deseo, solo contigo yo quiero Besarte por la barriguita, hacerte que sientas cosita Porque tú no vienes a mi casa, donde la pasión se verá No lo dejes para mañana, que sientas de tarde Porque tú no vienes a mi casa, donde la pasión se verá No lo dejes para mañana, que sientas de tarde Si el mundo se acaba, mi deseo contigo yo quiero cumplirlo Hacerte cosas locas, nada de lo mismo, dime si te gusta, baby, dar masoquismo Para amarrarte, nunca soltarte, hacerte muchas cosas que no vas a olvidarte No quiero darte, de tal manera, que nunca mas me pongas en lista de espera Má, má, porque tú no vienes a mi casa, donde la pasión se derrama No lo dejes para mañana, que sientas de tarde Má, má, porque tú no vienes a mi casa, donde la pasión se derrama No lo dejes para mañana, que sientas de tarde Deja la música corriendo, que la nena siga subiendo Deja la que siga escalando, con los tragos que le estoy dando Ella se me borota, mi violeta se me aloca Cuando mi cuerpo con él ella choca Y en el parque de Orion, ay es que te voy a hacer el amor Si hoy el mundo se acabará, yo contigo me acostará Son secretos de mi almohada, pero que nadie sepa nada Si fuera mi último deseo, solo contigo yo quiero Cusarte por la barriguita, hacerte que sientas cosita Má, má, porque tú no vienes a mi casa, donde la pasión se derrama No lo dejes para mañana, que sientas de tarde Má, má, porque tú no vienes a mi casa, donde la pasión se derrama No lo dejes para mañana, que sientas de tarde Oye, Justin Quiles, J. Quiles, The Promise, La Promesa Esto es Orion, los psicólogos, venez, los de la NASA